Hola qué tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien bienvenidos acá a mi canal crypto play game aquí les quiero traer un nuevo vídeo en el que les voy a mostrar cómo podemos ganar 3 dólares totalmente gratis mediante juego nft para decirse así que lo vamos a estar utilizando en telegram en la descripción les voy a dejar un link donde van a poder entrar y van a ver esta página que se llama mi happy farm como les mencioné es un box de telegram en el cual vamos a estar farmeando con algunos animales como una tipo granja verdad y este vamos a estar entonces obteniendo algunos beneficios de estos animales ya cuando estén aquí simplemente le dan en open bot y los llevará entonces directamente a telegram donde simplemente le dan en start y le va a salir esta información o este mensaje que dice se ha recibido una bonificación por inscripción de tres dólares totalmente gratuito pero ahora que vamos a hacer con estos tres dólares bueno estos tres dólares nos van a servir para comprar unos animales en este caso simplemente al tenerlo nos vamos aquí donde dice mercado y aquí en mercado tenemos por ejemplo lo que es la abeja que vale un dólar si nos va a estar generando un pote de miel cada ocho horas y eso nos va a dar beneficio de 0.01 centavo por unidad pero esta abeja nos da nos da al comprar tres nos va a dar tres potes cada ocho horas si entonces eso nos daría un total diario de 0.09 centavos de dólares o sea casi un centavo de dólares el siguiente ya es recargando dinero el precio vale el precio es de 10 dólares y nos estaría dando un huevo cada cuatro horas eso nos va a generar 0.05 cada cuatro horas y tiene una vida útil de 55 días el siguiente es un cerdo que tiene un valor de 100 dólares este nos va a estar dando una pieza de jamón cada doce horas y cada pieza nos estaría generando 1.5 dólares por unidad y tiene una vida útil de 65 días el último animal es una vaca vale mil dólares nos estaría dando un vaso de leche cada tres horas y este vaso de leche tiene un costo de 3.75 por unidad y tiene una vida útil de 75 días pero como nosotros vamos a utilizarlo de forma gratuita entonces vamos a tener para comprar tres abejas si compramos nuestras tres abejas claro el que quiera recargar la forma de recargar es aquí se van aquí a donde dice recargar y vamos a tener todas estas criptomonedas para poder recargar en dado caso de que alguien quiera hacerlo les recomiendo que sea por BNB que la comisión es más pequeña o por TRX o TRON que la comisión también es más pequeña aunque yo no recomiendo invertir en este tipo de de bots porque es mejor aprovecharlo totalmente gratuito ya que si tiene tiempo en el mercado o ya mucha gente lo ha utilizado puede volverse en un momento dado scan como lo que conocemos como scan ahora cuando tengamos nuestras abejas nos vamos hacia donde dice animales y como pueden ver aquí tenemos nuestras tres abejas me quedan 44 días con 21 horas en cada una si si nos vamos aquí que es la página principal nos dice que el beneficio total de estas tres abejas va a ser 0.09 por día pero ustedes a lo mejor me dirán pero es que eso no es nada ok no es nada pero el retiro verdad es pequeño si por ejemplo retiramos en BNB el mínimo de retiro son 0.50 centavos de dólar y en TRX igual 0.50 centavos de dólar y a la final podemos ver que es totalmente gratuito simplemente lo que hacemos es activar las abejas y vamos a estar pendiente de recolectar una vez al día pero lo bueno también es que con el mismo dinero vamos a poder reinvertir y así la vamos a poder sacar mucho más beneficio que es lo importante entonces hasta aquí el video amigos espero que les haya gustado les invito a que se puedan suscribir a mi canal para que estén pendientes de todos los videos que voy a estar subiendo próximamente ya que voy a subir videos sobre juegos NFT en la medida de lo posible de forma gratis ya que están saliendo muchos juegos para sacarles beneficio gratuito sin necesidad de invertir así que estén pendientes activen la campanita para traerles entonces todos esos videos y recuerden que este tipo de páginas de bots de juegos es para un ingreso extra no es que se van a volver ricos por utilizar estos medios sino que es para poder tener ese ingreso extra que a la final si lo distribuimos bien nos pueden dar unas muy buenas ganancias así que hasta acá el video espero que les haya gustado y nos vemos próximamente chau